Me alegra mucho, y gracias por la cobertura, me alegra mucho que los compañeros Hernán Coca y otros más que están acá, que conozco de muchos años, decidan no aferrarse a un sindicato que, bueno, ellos dicen que los han dejado a un lado, y ahora ellos están formando un nuevo sindicato y se están apegando a ese nuevo sindicato, 24 de septiembre, una fecha tan importante para esta ciudad y obviamente va a ser un homenaje de aquí en adelante. Nosotros felicitamos la posición que están tomando ahora, porque creo que se debe acabar esa indiferencia entre nosotros los periodistas. O sea, todo el tiempo hablamos de diálogo, hablamos de unidad, hablamos de comunicación, somos los arquitectos de la comunicación y es increíble que eso es lo que primero nos falta entre los colegas. Debe acabarse esto, hay una sola federación de la prensa, no hay dos federaciones, es una sola legalmente establecida y que ahora está reafirmada por un nuevo sindicato que se apega a esta institución departamental. Contento, porque de verdad el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa, José Luis Patuy, ha confiado en nosotros. Me costó mucho, porque yo era dirigente del anterior directorio de la federación a la cabeza de José Luis Aponte, pero hubo problemas y debido a eso que estábamos un poquito al margen de la federación, pero siempre aportando con nuestras cuentas mensuales, siempre hemos estado activos. Entonces, eso es lo más importante, no dejar la federación, aunque hubiéramos estado a un lado, a veces defendiéndolo, indefendible, vamos a decir así, porque la legalidad lo tiene José Luis Patuy. Y bueno, ahora estamos acá y yo le agradezco mucho a José Luis Patuy por esa confianza que ha tenido con nosotros y hacer la posesión hoy día en el nuevo sindicato 24 de septiembre de Trabajadores de la Prensa. La federación siempre ha venido luchando por los trabajadores, los beneficios que hemos tenido muchos han sido muy importantes en diferentes sectores, capacitación, temas de terrenos, de vivienda, lo hemos tenido, yo tuve la posibilidad en aquella oportunidad de tener mi lote gracias a la federación. No puedo ser indiferente, yo siempre tengo que apoyar, eso yo que he hablado con mi afiliado del sindicato, que tenemos que apoyar a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa. Tenemos que apoyar a José Luis Patuy y a todo su directorio como federación, para eso estamos nosotros, yo vuelvo a repetir si en una oportunidad estuve errado, estuve equivocado, pues somos seres humanos, el único perfecto fue Dios, o es Dios, y nosotros podemos equivocarnos desde el rato, pero es bueno reflexionar, analizar, y ahora le hemos pedido a José Luis para que nos pueda posesionar como nuevo directorio, pero siempre con la antigüedad que hemos tenido nosotros de muchos años, incluido en la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa. Mire, nosotros como federación hemos hecho todos los trámites, hemos enviado la lista solamente de 82, esta federación que tiene 25 sindicatos, solamente 82 enviados, porque ahí hemos identificado periodistas y camarógrafos, no hemos inflado la lista, que algunos han hecho inflar, meter a gente que no debía meterse, y que obviamente tampoco son trabajadores de la prensa, pero lo han hecho, quizás en alguna vivada, lo cual nos ha hecho que se prolongue este beneficio, ¿no? Ahora se inició, de una manera se puede decir así, no tan oficial porque hubieron 50 vacunas que no alcanzó para los que supuestamente iban a vacunarse, y esperamos que la próxima semana se pueda regularizar, y como le decía, la vacuna debe llegar a todos los trabajadores de la prensa, principalmente camarógrafos, periodistas, que son los primeros que están en la línea de riesgo y en contacto todos los días con las personas. Que quede muy claro, no es que se está obviando a otros trabajadores que están dentro del medio de comunicación. Se va a hacer, pero por etapas. La integridad, el equilibrio y la razón, nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que le rinde con valor, el grito antiguo que regala por su olor.